Hola, hola a todos. Soy Rosa María de Formadubo 777 y bueno, aquí me tenéis de regreso nuevamente con los tutoriales del jinsuyasu, del arte milenaria del jinsuyasu y os voy a preparar lo que es el tema de los 12 flujos de los órganos. Os acordáis que en los últimos tutoriales hemos tocado lo que son las seis profundidades, las seis profundidades que eran la palma de la mano, el centro de la palma de la mano, que es la sexta profundidad, el dedo pulgar, que es la primera profundidad, el dedo anular, que es la segunda profundidad, el dedo medio, que es la tercera profundidad, el dedo índice, cuarta profundidad y la quinta profundidad, que es el dedo meñique. Y también vimos lo que son el flujo central principal, que eran los puntos energéticos por donde es una cosa parecida a los chakras, pero son puntos donde fluye, hace un eje todo desde arriba hacia abajo, donde nuestra energía se distribuye para todo el cuerpo, y son siete puntos, uno es aquí, otro es aquí, otro es este, otro son siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y el sexto sería justo donde está el pubis, el hueso pélvico del pubis, y el séptimo sería en el hueso sacro, donde termina la columna vertebral, y serían siete puntos, ese sería el flujo central principal. Y luego estuvimos viendo lo que son los cierres energéticos por cada profundidad, los fuimos tratando uno por uno, según las profundidades, y ahora vamos a ver lo que son los flujos, los órganos principales. Bueno, ¿qué son los flujos? Pues los flujos son como ríos de energía que nos atraviesan. Si os lo puedo explicar mejor, con los ríos, sabéis que los ríos, tenemos los ríos grandes, los ríos, y luego tenemos sus afluentes, ¿no?, que vienen a ser como, el río sería como una arteria, y los afluentes serían las venas. Los flujos son como ríos de energía que nos atraviesan, y se unifican en el flujo central principal, y que os he hablado ahora anteriormente, los siete puntos, es como el eje que atraviesa la Tierra, nosotros seríamos la Tierra, y el flujo central principal sería el eje de la Tierra, que atraviesa la Tierra desde un polo al otro polo, ¿no?, pues sería el mismo efecto, para hacer circular la energía que hay en el centro de la Tierra, ¿no? Nosotros somos energía, y tenemos energía de arriba a abajo, bueno, pues para conectar toda la energía de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tenemos que tener algo que lo conecte, y ese es el flujo central principal. Y como los ríos se unen a los mares, y luego en el mar tienen lo que es las distintas mareas, o sea, las distintas corrientes marinas, tenemos las corrientes de los océanos, ¿no?, hay distintas corrientes marinas en función del nivel del mar y de la profundidad, y luego los flujos, al igual que los ríos, se desbloquean o se obstruyen. A ver, cuando los flujos los tenemos obstruidos, es como un río, cuando está obstaculizado por restos de ramas, por malezas, por suciedad que va trayendo a lo largo de la corriente y del flujo del río, se va realizando lo que es esa porquería, esa maleza y esos toncos y ramas, en un punto concreto, entonces lo que hacen es que llegan a un momento en el que se tapona el río y el agua empieza a desbordar, se desborda, se desborda, y esa corriente queda paralizada, la corriente del río no fluye, entonces el agua no llega a otros puntos, de otros ríos, no llega a su destino, que sería el mar, pues estos flujos hacen la función de los ríos, igual que también las arterias, las arterias, las venas, de la misma manera que nuestro cuerpo, por eso cuando a veces tenemos la energía obstruida en cierto flujo o en cierto órgano, pues notamos unas sensaciones tanto en el cuerpo como a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel personal, que se nos bloquean, pues a lo mejor que tenemos, imaginaros que tenemos un bloqueo en la zona de la vista, podemos tener dolores de cabeza, visión borrosa, pues esos son síntomas de que tenemos algún problema bien en la vista o bien en las zonas que están vinculadas con la vista, los oídos, el olfato, la garganta o incluso la cabeza, y tenemos que saber el porqué, lo que pasa para que tengamos esos síntomas. Bueno, estos flujos crean entre todos un circuito unificado, porque luego al final se unifican de nuevo, son varios flujos que pasan a ser al final uno solo, es como cuando el río fluye y va a morir al mar para unificarse con el agua del mar y el agua del mar se va a unificar a los océanos, pues es una cosa así, muy similar. Y tiene, o sea, es un circuito unificado de energía que fluye constantemente a lo largo del cuerpo. ¿Y cómo podemos trabajar los flujos? Bueno, por los flujos, los órganos los podemos trabajar de diferentes maneras. Algunos ya nos hemos tratado y los vamos a recordar. ¿Os acordáis de las profundidades? Las seis profundidades que se trabajaban directamente con los dedos de la mano y con el centro de la palma de la mano. Bueno, pues con esto ya podemos trabajar los doce flujos de los órganos, porque cada dedo corresponde a una parte del cuerpo, a un órgano o dos. Y os voy a recordar, para que así también hacemos un repaso, y os voy a recordar que profundidad corresponde a cada parte del cuerpo, a cada órgano. Si os acordáis, la primera profundidad es el dedo pulgar y corresponde con el estómago y el vaso. La segunda profundidad, que es el dedo este, anular, donde se lleva el anillo, corresponde con los pulmones y el intestino hueso. La tercera profundidad, que es el dedo medio, este, corresponde con el hígado y la visícula biliar. La cuarta profundidad, que es el dedo índice, corresponde con los riñones y la vejiga. La quinta profundidad, que es el dedo meñique, corresponde con el corazón y el intestino delgado. La sexta profundidad, que es el centro de la palma de la mano, corresponde con el diafragma y con el ombligo, que es el centro de la palma de la mano. También podemos trabajarlos con el flujo central principal, que es el que hemos hablado. El flujo central principal, que viene a ser como un gran río, como por ejemplo, ríos que conozcáis, grandes ríos. Os voy a dar ejemplos. El río Nilo. El río Nilo tiene una longitud de 6.650 kilómetros. El río Nilo tiene 6.400 kilómetros. El río Mississippi tiene 3.730 kilómetros. El río Janset, 6.300 kilómetros. El río Amarillo, 5.464 kilómetros. El río Pongue, 4.700 kilómetros. El río Missouri, 3.767 kilómetros. El río Danubio, 2.850 kilómetros. El río Ganges, 2.510 kilómetros. El río Ebro, 930 kilómetros. El río Tajo, 1.007 kilómetros. El río de la Plata, o el río Paraná, o el río Orinoco. Bueno, pues esos son grandes ríos del mundo. Estamos hablando de grandes ríos. Pues el central principal es como un río grande porque abarca también todo el cuerpo y coge todas las zonas. empezamos a trabajarlo aquí justo en la parte superior de la coronilla, aquí, arriba. Sería poner la mano derecha, en este caso arriba en la coronilla y empezaríamos a trabajar aquí. Tocaríamos primero aquí, justo en el centro. El centro, que es donde están las cejas, justo en el medio. Entre las cejas, aquí, con este, estaríamos revitalizando la circulación profunda de la energía corporal. Y es la energía que se encuentra lo más profundo del cuerpo y mejora, pues la memoria disipa la tensión mental e incluso la senilidad. La punta de la nariz, que sería el punto siguiente a tocar, sería para revitalizar las funciones reproductoras y la circulación superficial de la energía corporal. El siguiente sería sobre el esternón. El esternón sería, a ver, aquí, aquí, justo tenemos aquí la clavícula, si seguimos, tenemos aquí el hueso este de las costillas y sería justo aquí, aquí. Bueno, pues el del esternón sería para revitalizar los pulmones y la respiración. y después pasaríamos también sería para la cintura pélvica y las caderas. Luego sería la base del esternón por encima del pleso solar. Sería un poquito más abajo. Bueno, aquí ahora no se me ve así. Sería aquí. Bueno, con la taqueta no se ve bien. sería aquí por encima de la parte superior del hueso del peso solar y sería para revitalizar la energía de la fuente de la vida, tanto descendente como ascendente, o sea, de arriba abajo y de abajo arriba. El siguiente punto sería en el hueso púbico, en la pelvis, bueno, pues ahí en esa zona sería para revitalizar la energía descendente, la fuente de la vida y fortalecer la columna vertebral. Y luego tendríamos que colocar la mano derecha en el hueso púbico, en el pubis y colocar la mano izquierda en el hueso sacro. Esta última posición de las manos revitaliza la energía ascendente de la fuente de la vida y colabora en la circulación de las piernas y de los pies. Bueno, pues eso sería el flujo central principal que sería otra manera de trabajar los doce flujos. Y la otra manera pues sería hacerlo solo con la palma de la mano porque la palma de la mano es el armonizador total, o sea, armoniza todo el cuerpo. Igual que cuando vimos los mudras os acordáis las posturas de los dedos que se pueden hacer 680 mudras con cada dedo pero con la sexta profundidad solo con hacer esta, que es la de la palma de la mano, con esta ya trabajáis los doce flujos de los órganos. para quien no tenga tanta habilidad o le cueste más realizar ciertas posturas o los cierres energéticos, pues con esta solo ya lo hacéis porque el armonizador total trabaja todo el cuerpo, todas las estaciones y todos los sentidos, es el desaliento total, trabaja el diafragma y el ombligo, que es la conocimiento con la fuente de la vida y con el creador y con eso trabajáis todo. Y bueno, podemos verlos uno a uno, os puedo enseñar, os voy a poner en el vídeo, cuando lo pase, os voy a poner las imágenes de los flujos de los órganos, el recorrido que tienen, por ejemplo, este sería el flujo del estómago, no sé si se puede ver aquí, así se puede ver, este sería el flujo del estómago y aquí podéis ver el recorrido que hace, se puede ver bien, por un lado y por el otro y tiene su horario, este sería el del estómago, que trabaja, representa la razón y la inteligencia, el flujo del estómago, para equilibrar eso, la razón y la inteligencia, luego la energía del bazo, sería la puerta para la energía solar, a ver, la energía de la función del corazón, el cuerpo está en el corazón igual que el roble, está en la bellota, o sea, que todo tiene conexión, nos viene a decir que está todo conectado, porque la bellota es la fruta del roble, con lo cual si no hay arbol no hay fruta, es así, es que simple es hoy, ¿no? bueno, es una manera de simplificarlo, luego la energía de la función del intestino delgado, es el vehículo de la iluminación, la función de la vejiga, se lleva nuestras lágrimas y nuestros miedos, a ver, la función de los riñones, la esencia de la vida para el desarrollo individual, o sea, es la esencia de la vida, pero para que nos desarrollemos como personas individualmente, aparte del grupo, porque si nosotros no nos desarrollamos bien, mínimamente podemos ayudar a desarrollar al grupo, primero tenemos que estar nosotros bien desarrollados y capacitados para poder trabajar en grupo, ¿no? es lo que hace falta, aunque en grupo se trabajan todos en común, pero cuantas más capacidades tenga uno y más desarrollado esté intelectualmente, moralmente, físicamente, emocionalmente, pues, y luego los valores y ética de cada uno, ¿no? Eso es lo que ayuda a formar a la persona y su propia personalidad, pues, es lo que trabaja la energía de la función del riñón. la función de la energía del diafragma es la fuente de la vida misma. Os estoy dando un poco de nociones. La energía de la función del ombligo es el guardián de todos los órganos. La energía de la función de la vesícula biliar, el cuerpo del pensamiento objetivo, controla las decisiones personales y las reacciones mentales. ¿Y sabéis por qué? Porque en la vesícula biliar se concentran las emociones más fuertes. cuando nosotros tenemos tensiones y acumulamos y acumulamos y tragamos y tragamos y reventamos y tragamos y reventamos y tragamos al final eso repercute en el hígado en el brazo y en la vesícula y en el intestino grueso y en el delgado. Los órganos que tienen que ver con las emociones internas, con las emociones con el temperamento con el carácter o con el no carácter porque a veces es el no tener carácter es lo que nos hace tragar, 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 tragar y al final acumulas lo tienes ahí contenido no lo sueltas y eso es lo que realiza o da la sintonía de que ese órgano está mal porque nosotros tenemos eso ahí acumulado no lo hemos soltado de ninguna manera con lo cual el tener carácter y soltarlo en ese momento es mucho mejor que tragarlo a veces dicen jo es que esa persona tiene un carácter que madre mía a ver que la aguanta pero es que el carácter es necesario si no tienes carácter te va a dar lo mismo que te manden para China que te manden para para Panamá por ejemplo sin decir es lo primero que me salió y o que te digan lo que es blanco que es negro y lo que es negro que es blanco pues a ver la persona que tiene personalidad si a ti te dicen que lo blanco es negro pues no puede ser negro si lo blanco es blanco es blanco no negro eso para todo la energía de la función bueno esta es la energía de la vesícula biliar y a ver la energía de la función del hígado une las almas con el cuerpo las almas no la alma plural no en singular une las almas con el cuerpo y a ver que nos queda por aquí que nos quedan ya no nos queda ninguna bueno es un poco luego las iremos viendo si queréis poco a poco una por una y explicarlas para que entendáis mejor como funciona cada una y como podéis hacer incluso un puente ¿os acordáis de los puentes de transmisión que yo os expliqué con los auriculares y con las pilas? bueno pues también se pueden hacer puentes para realizar estos flujos de cada órgano eso se puede realizar de muchas maneras bien con las profundidades con el flujo central principal con la palma de la mano con los cells que vienen a ser el puente o un sí un puente es una unión para realizar el puente poder pasar el puente y de esas maneras lo podemos hacer y bueno pues espero que os guste este tutorial lo intentáis y si tenéis algún problema me preguntáis como siempre pues a través de los comentarios en youtube en forma de un 777 y debajo donde está el vídeo colgado en la pestaña que pone comentarios pues ahí hacéis las preguntas y yo responderé para aclararos alguna duda vale venga chao un saludo y muchas gracias por seguirme me seguís haciendo muchas consultas sobre el Jinxiyasu sé que os gusta mucho por eso os estoy preparando nuevos tutoriales y no he hecho ninguno hasta ahora porque os comenté que me habían operado de los brazos el año pasado ahora me volvieron a operar en enero ahora bueno ya los voy moviendo pero en este en el izquierdo me hicieron un injerto de hueso ahora dentro de poco empezaré a hacer la rehabilitación y luego tendré que volver a pasar por quirófano una tercera vez en el izquierdo para quitarme los metales pero bueno está bien la cosa está bien y bueno pues me alegro de estar aquí de nuevo con vosotros y nada hasta pronto venga chao un saludo y cuidaros un saludo